En la Tapatía tenemos todo para estas fiestas navideñas. Artículos de consumo diario, carnitas, chicharrones, tortillas y masa para tamales hecha de 100% nixtamal. Pan fresco y calientito hecho todos los días. Frutas y verduras, los mejores cortes de carne, mariscos y una gran variedad de barrotes. Y ahora para el tradicional ponche navideño, frutas como guayabas, tejocotes, caña de azúcar y mucho más. El personal de la Tapatía les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. La Tapatía les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo.